...un aniversario, un día muy importante para Oruro y un día que también es muy importante hoy para No Mentirás. Se encuentra conmigo el director de No Mentirás, José Pomacuzzi. ¿Qué tal José? Se quiere, ¿cómo te va? Acompañándome en el set ahora. Acompañando porque es un día importante, como lo has dicho. Hoy vamos a cerrar un ciclo de No Mentirás. Vamos a tener a partir de hoy un receso y posteriormente en el mes de marzo vamos a iniciar un nuevo ciclo que tiene muchas novedades pero cerrar este ciclo de Se Quiere es muy importante. El trabajo tuyo ha sido realmente fundamental. Te conozco desde hace tanto tiempo y me has demostrado siempre primero una granca profesional que siempre la caco, pero me demostras más que Quiere una granca humana no, que vale mucho más que cualquier cosa, ¿no? Así que hoy estamos en un gran ciclo. Quiero, eh, normalmente agradecerte del soberano para quien trabaja y quisiera que...